Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2491 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Los Gómez intentan no perder la esperanza de que Ciriaco salga en libertad, aunque Manolita sigue sin confiar en su hijo y teme que, cuando regrese, se haya convertido en un delincuente o incluso en un asesino. Por su parte, Andrea, decidida a hacer justicia e impedir que Ciriaco sea condenado, se acerca a la madre de Ana Mari, a quien trata de convencer para que entregue los informes médicos de su hija. Gracias a su intervención, Ciriaco es libre. Nieves enfurece y se enfrenta a su hija cuando descubre lo que ha hecho para salvar a Ciriaco. A su vez, Nieves contrata a Sebas como repartidora a domicilio, lo que despierta las dudas de Samuel. Entretanto, Jorge intenta hacer entrar en razón a María viendo cómo sigue cayendo en picado, pero la detective se niega a dejar el caso de su padre. Poco después, Carballo encuentra una carta de Barros que confirma sus peores sospechas, lo que impulsa a Jorge a ayudarla con la intención de esclarecer el caso de una vez por todas y que la detective pueda pasar página. Por otro lado, los movimientos políticos de Sancho ponen en peligro la continuidad de Cristina en la API. La abogada comienza a pensar que para él solo es un títere en sus manos y se siente ninguneada. Sin embargo, todo cambia cuando Sancho se sincera con Cristina sobre su pasado, evitando que la abogada abandone el partido. Además, mientras Doña Paz descubre que Hugo ha estado consumiendo medicamentos y tiene un fuerte enfrentamiento con él, Lorenzo último a los detalles para que el King salga del armario públicamente con un desfile de moda, pero está preparado el galán para hacer lo mismo. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.